La liro la ro leiro la lilo la 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 liro la ro leiro la lilo la 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 Pues si güis hola aquí estamos en un nuevo tutorial de Minecraft y no sé si os habéis fijado en lo que acabo de hacer pero bueno En la como todos ya sabréis mucha gente yo sé que todos andamos esperando y mirando las nuevas snapshot en la anterior snapshot han puesto que los itens frames vale Emitan señal de redstone así que ahora podemos hacer unas nuevas puertas con contraseña gracias a este sistema de itens frames Simplemente moveremos los objetos a la posición que nos dé la gana la que seleccionemos y se nos abrirá una puerta y en esta puerta voy a tener todo mi equipo Como digo esto solo funciona la última snapshot en las últimas y va a estar implementado en la versión 1.8 Y que por qué os lo traigo ya porque la verdad que se está haciendo muy famoso entre los youtubers y muchos lo están subiendo Y he visto que hay muchas versiones muy variadas y muy diferentes y yo creo que he creado si no la más compacta una de las más compactas Y por eso os la traigo porque a mi me ha parecido un sistema genial Antes de enseñaros la construcción os voy a enseñar a través del sistema de que funciona vamos os voy a enseñar un poco como funcionan los comparadores Vale pues los comparadores funcionan de esta manera cuando este comparador tiene activada la antorcha vale Me hace el sistema no de... os explico bien esperarme más o menos yo sé que lo voy a explicar de una manera muy vaga muy superficial y mucha gente me dirá Manuel realmente no funcionan así ya o sea que me vais a contar a mi pero yo lo explico para que todos lo podáis entender vale Así que cuando el comparador tiene la antorcha del comparador esta veis desactivada funciona básicamente como un repetidor No es un repetidor tampoco simplemente deja pasar la señal de redstone En cambio si yo le activo esta antorcha con el clip derecho del ratón ejerce la señal de comparador Me compara las señales de redstone me compara la señal que le entra por aquí vale Con la señal que le entra por aquí a través de este otro comparador Y a que me refiero con todo esto que me estoy liando Bernardo Pues muy fácil si esta señal que tiene aquí son dos de redstone veis una antorcha con dos de redstone Y una antorcha con dos de redstone la señal que emite es nula no emite ningún tipo de señal de redstone Aquí veis que está apagado si yo aquí le aumento en uno la señal de redstone Aquí tiene tres y aquí dos Aquí me va a enviar un pulso de redstone Si yo aquí le meto uno más aquí me enviará dos pulsos de redstone Si le meto uno más aquí me enviará tres pulsos de redstone Y así sucesivamente Y que pasará si lo hacemos al revés Si yo aquí aumento uno Si yo aquí aumento uno no va a pasar absolutamente nada Mirad la redstone sigue apagada si aumento otro seguirá apagada ¿Por qué? Porque este es un sistema de resta y este es un sistema de suma Aquí yo le tengo que restar a esta cantidad Si aquí tengo dos y yo le resto uno Me dará uno de señal de redstone Si yo aquí tengo tres y le resto uno me dará dos de señal de redstone Si yo aquí tengo cuatro y le resto uno me dará tres de señal de redstone Y si yo aquí tengo dos y le resto cuatro me dará también dos de señal de redstone ¿Veis que esta está apagada? Es muy fácil y muy sencillo Espero que me hayáis entendido Simplemente un comparador me compara los dos pulsos que le vienen Y me hace una suma o una resta Dependiendo y me emite una señal de redstone Pues con eso es con el sistema por el que yo he creado Este sistema de item frames O sea la puerta con contraseña que os voy a mostrar ahora mismo Como veréis os voy a enseñar la construcción Es muy fácil, es muy sencillo y es para toda la familia Como siempre Así que aquí va Os iré explicando como funciona a raíz de que lo vaya construyendo Lo primero que debemos hacer es seleccionar donde va a ir nuestro primer item frame Nuestro primer marco de objeto Vamos Yo lo voy a colocar aquí Pues a dos de separación Y a uno hacia arriba Vamos a ver si coloco bien los bloques A dos de separación y uno hacia arriba Vuelvo a colocar otro marco Muy bien Y justo detrás de los dos marcos Pongo un bloque Con un comparador Como os he dicho bien antes Con la antorcha activa ¿Vale? Muy bien así Ahora estoy en la parte trasera Mirando de frente a los comparadores Y ahora a la izquierda de cada comparador Tengo que sacar un bloque Y uno hacia atrás Un bloque a la izquierda Y uno hacia atrás Y aquí es donde le vamos a poner el otro comparador El que nos va a comparar Y nos va a hacer la suma o la resta Muy bien Así que le voy a poner Uno de redstone aquí Y uno de redstone aquí Y aquí un comparador Este comparador Mirad que está mirando hacia allá Y este está mirando hacia allá Y a este no le activamos la antorcha Para que nos reste ¿Vale? Muy bien Esto está saliendo Bien Espero Vale Ahora aquí En este comparador El que tiene la antorcha encendida Justo hacia arriba Tenemos que sacar un bloque Aquí lo veis Y uno hacia su derecha Aquí haré lo mismo En este de la antorcha Uno hacia arriba Y uno a su derecha Ahora pondré Redstone, redstone Redstone, redstone Ahora aquí En este primer bloque El que acabo de subir El que está delante del comparador Antorcha de redstone Y aquí haré lo mismo Delante de este comparador Hay un bloque Y aquí delante Antorcha de redstone Ahora en el bloque Ahora en el bloque de la derecha Este donde no está la antorcha Hacia abajo Así Tenemos que sacar un bloque Vamos a hacer lo mismo En el otro lado Esto es un espejo ¿Vale? Estoy haciendo dos a la vez Para no hacer uno Y después hacer el otro Pues aquí al lado de la antorcha Voy a poner un repeater Pero mirando hacia afuera Hacia mi tutorial Repeater sin ticks Ahora os explicaré Cómo funciona todo el mecanismo Vais a decir Coño Qué fácil Y qué sencillo Saliendo de este repeater Un bloque hacia arriba Tal que así Y ahora a la izquierda Me voy a poner en este primero Ahora a la izquierda Tengo que sacar Un bloque Y uno de redstone ¿Veis? Aquí Este repeater Cuando se encienda Y le dé un pulso De redstone al bloque Me va a energizar Esta redstone ¿Lo veis? Pues voy a hacer lo mismo aquí Saco un bloque Hacia la izquierda Y le pongo Una de redstone Ahora me faltaría Colocar dos soltadores Y dos Tolvas Perdonarme En este comparador El que estaba mirando Hacia allá Delante Ahí ¿Vale? Delante Ahí Le voy a poner Un soltador No dispensador Soltador Y mirando hacia ese soltador Apretando el shift Una tolva Sí, muy bien Aquí voy a hacer exactamente Lo mismo Soltador Y tolva Y esto ya estaría terminado A falta de dos antorchitas De redstone Aquí Donde está esta redstone Delante de la antorcha Antorcha Y antorcha Vale Más cosas que explicaros Ya os digo que muchos Lo sabréis Porque ya todo el mundo Se está viendo las snapshots Y yo no pensaba hacer este tutorial Hasta más adelante Hasta la 1.8 Pero como lo está haciendo todo el mundo Pues he dicho Bueno, yo no voy a hacer menos Voy a sacar mi propia versión Y aquí la tenéis Os voy a enseñar hasta un máximo de 8 pulsos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Redstone, 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 redstone ¿Vale? Aquí ahora mismo Aquí ahora mismo Cuando yo pongo un ítem en el marco Lo voy a sacar Aquí no está emitiendo ningún pulso de redstone Yo pongo un ítem en el marco En la posición 1 Que es esa Y me emite un pulso Lo muevo Y me emite otro pulso Lo vuelvo a mover Y me emite otro pulso Yo lo voy a hacer como si fueran las horas ¿Vale? Mirad Ahora mismo está a las 3 Si lo pongo a las 4 de la tarde Otro pulso A las 5 Otro pulso Ahora a las 6 Otro pulso A las 7 Y el Perdonarme A las 8 me emite el último pulso O sea que como mucho me va a emitir 8 pulsos de redstone Porque a las 9 O sea, la 1 Cuando yo lo vuelva a poner hacia arriba Se reinicia Y me vuelve a dar un pulso de redstone Así que yo esto lo voy a llamar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 Aquí es donde me da el máximo pulso de redstone Y el 1 Y se me reinicia Pues muy bien Sabiendo esto Os voy a explicar como funciona mi sistema Yo me voy a poner aquí Dos objetos cualquiera Los que prefiráis Yo voy a poner antorchas de redstone Porque me queda cookie esto Darle vuelta ahí a la antorcha Además que me flipa la redstone Ya lo sabéis todos Y ¿Para qué están estos soltadores aquí? Pues es muy fácil Yo en este soltador Voy a decidir El pulso de redstone Que me va a restar A este Que estoy enviando aquí Manuel no te estoy entendiendo nada Ya lo sé Ahora lo explico mejor Primero saber Que cada 32 ítems Que yo meta en un soltador ¿Vale? Si yo meto 32 Significa que me va a emitir Un pulso de señal de redstone Es que mira Hoy estoy Hoy estoy Que lo tiro Así que os voy a enseñar bien todo Será un tutorial muy largo Y algunos diréis Eres un pesado Solo queríamos ver como se construye Pero yo quiero enseñaros algo ¿Vale? Es lo mismo que ese Item frame ¿Vale? Yo a un soltador Cuando le meto 32 ítems Me emite un señal Una señal de redstone Si le meto otros 32 Me emite otra señal Vamos a copiar Si le meto otros 32 Una tercera Otros 32 Una cuarta Y así hasta un máximo de A ver 4 y 4 8 No 9 Perdonadme Hasta llenar Pues todos los huecos del soltador Así que como máximo Me emitirá 9 Pulsos de redstone Sabiendo esto ¿Vale? Sabiendo que entre más ítem meta yo aquí Más cargado estará este comparador Ahora mismo Ahora mismo Yo he metido 32 objetos ¿Veis? Esto quiere decir que ahora mismo Este comparador me está emitiendo Un pulso de redstone Pero si yo meto Otros 32 Me estará emitiendo Dos pulsos de redstone Tres pulsos de redstone Cuatro pulsos de redstone Y cinco pulsos de redstone ¿Eso qué quiere decir? Que para que yo encienda Esta antorcha Perdonadme No, esperar Sí Eso quiere decir que para que esta antorcha Se me encienda Yo le tengo que dar Tengo que poner El ítem de este marco En el click Número 5 Ahora mismo está en el 1 Le doy al 2 Al 3 Al 4 Y al 5 Lo pongo en la posición 5 Y la antorcha se me enciende ¿Eso qué quiere decir? Que este comparador Y este Han hecho la comparación Y me ha dejado pasar El pulso de redstone Si yo le doy un click más Y lo pongo en el punto 6 Veréis como la antorcha Se me va a apagar Y el sistema Se volvería a apagar ¿Por qué? Porque si le doy un pulso más De redstone La redstone Pasa a este bloque de aquí Que me energiza Este repeater Y me apaga Esa antorcha A través de esta redstone ¿Vale? Supongo que el que sepa Mucho de redstone Los más entendidos Me estaréis entendiendo Todo lo que os esté explicando Y los menos entendidos Estaréis deseando Que termine el tutorial ya Pero bueno No podéis decir Que no os enseño cositas Para que vosotros Podéis hacer Vuestras propias comparaciones Y seguimos Con nuestro tutorial Aquí he dicho Que he metido 1, 2, 3, 4, 5 Pues aquí le voy a meter 6 directamente Ya sé que un stack Vale 2 pulsos Meto otro stack 4 pulsos Y otro stack 6 pulsos ¿Eso qué quiere decir? Que la combinación De mi puerta Ahora mismo Será Este en el número 5 Y este en el número 6 ¿Vale? Voy a seguir construyendo La puerta Ahora me vengo aquí A donde estaban Estas dos antorchas Voy a hacer que se haga de día Donde estaba Primero la antorcha De la izquierda Esta ¿Vale? Voy a sacar Redstone Aquí hacia la izquierda ¿Veis? Hacia la izquierda Podéis poner un bloque aquí Para que os guíeis mejor Pero es a partir de aquí ¿Vale? Aquí tengo uno Y ahora subo en forma de escalón Dos bloques más Tal que así Muy bien Muy bien Y ahora aquí Y ahora aquí Donde acaba Subo un escalón más Y pongo una antorcha De redstone Aquí ¿Veis que estoy mirando Hacia el horizonte? Vale Pues ahora hacia la izquierda Pongo dos bloques más Y pongo otra antorcha De redstone En esta esquina Y uno Las dos antorchas Con un poquito de redstone Así Muy bien Y ahora de esta antorcha Tengo que hacer lo mismo Hacia aquella Así que bajo En forma de escalera Esto lo podéis unir Como prefiráis ¿Vale? Yo prefiero unirlo tal que así Y lo tengo que unir a esta antorcha Pues voy a hacer el mismo sistema Que he hecho allí Perdonarme Que va a ser Ya os digo Que esta parte La podéis hacer Como mejor os convenga A vosotros Simplemente es unir Esta antorcha ¿Vale? Con esta A mi se me ha quedado así Miradlo Para el que lo quiera copiar Exactamente igual Y genial Ahora me vengo aquí A la parte de atrás Y justo en el medio Tengo que poner Una antorcha ¿Que para qué sirve esto Que estoy haciendo? Pues es muy sencillo Esto sirve para Os lo voy a mostrar Mirad Yo aquí le pongo 5 Que era la combinación Está en el 1 2 3 4 5 Y veis que la primera antorcha Se me apaga Porque se me enciende esta Y me energiza Pero Esta antorcha sigue apagada ¿Por qué? Porque esta antorcha Está encendida Me está energizando Esta resta Y me apaga esta antorcha Con lo cual Mi puerta estaría todavía cerrada Porque necesita Que se active esta combinación Esta que damos Que era el número 6 1 2 3 4 5 6 Aquí se me apagan Las dos antorchas Y se me enciende Esta antorcha Con lo cual Se me abriría Mi puerta Pero si yo vuelvo A cambiar Cualquier de los dos Item frame Se me encendería Una de las antorchas Y se me apagaría La puerta Aquí lo estáis viendo Es muy sencillo Y recordad Que podéis poner La combinación Que os dé la gana O sea Simplemente Si quitáis un stack Aquí sería 1 2 3 4 Habría que mover El item frame 4 veces Si lo pongo aquí 5 veces Si pongo 1 más Habría que mover El item frame 6 veces Si pongo 1 más 7 veces ¿Vale? Aquí ahora mismo Para que me envíe El pulso de señal De reston Mira 1 2 3 4 5 6 Y 7 Y se me apaga La reston Y aquí sigue en 6 1 2 3 4 5 Y 6 Es muy fácil Ahora simplemente De esta salida Podéis hacer Lo que os dé la gana Una trampa Una habitación secreta Una puerta de 2x2 Yo si queréis Os voy a enseñar A hacer la puerta Que yo he hecho allí Y así Pues completo el tutorial Bien y me sentiré a gusto Así que vamos allá Lo primero que debemos hacer Es lo mismo Que hemos hecho anteriormente Que es un bloque Hacia abajo Y uno hacia la izquierda Para poner Uno de reston De ese bloque Sacaremos dos más Hacia la izquierda Tal que así Y subiremos uno En este bloque Que subimos Ponemos una antorcha De reston A su izquierda Ponemos otro bloque Y un repeater De este repeater Sacaremos dos bloques más Y dos de reston Muy bien Ahora me vengo a este lado Que se va a ver mejor De este bloque Perdonarme De este Del último que acabo de poner Saco dos bloques Hacia la izquierda Hacia atrás Y hacia la izquierda Y pongo uno de reston Y un repeater A dos ticks Perdóname Me estoy trabando Estoy hablando muy rápido Para que esto No demore mucho Bajo Aquí pongo un repeater A dos ticks Y ahora le pongo Un bloque delante Y uno hacia atrás ¿Vale? Esto lo que estoy haciendo Es una puerta De dos por dos Muchos ya lo sabréis Y otros no Por eso lo repito Ahora hacia la derecha Saco dos bloques Uno de reston Vuelvo a sacar Un repeater A dos ticks Pongo un bloque ahí Y uno detrás Y pongo reston Reston ¿Veis? Este es el sistema De la puerta De dos por dos Ahora simplemente Aquí a la izquierda Pongo pistón 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 Y aquí hago lo mismo Pistón Pistón Un total de cuatro pistones ¿Veis? Justo debajo de la reston Cuatro pistones Y aquí debajo de la reston Cuatro pistones Ahora mirando hacia mí En los dos pistones Pegajosos de atrás Pondré Pistón Pistón Y aquí lo mismo Pistón Wey Pistón Pistón Le pongo cuatro bloques Delante Y ahora pongo Mi combinación Al contrario Perdonadme Ahora quito mi combinación Y veremos como la puerta Se nos cierra Ya estaría Aquí está Simplemente me quedaría poner Suelo Muy bien Vamos a hacer así Muchos diréis Uy Manuel Que memorias tienes Que haces todo de memoria Y tal Pues no os creáis Yo a veces tengo que repetir Muchas veces las cosas Antes de grabar Normalmente grabando No me suelo equivocar Pero antes de grabar Si que suelo Repetir mucho Los tutoriales Para luego poder hacerlos Tan fluidos Y que se me entienda Así que quedamos Que la combinación De esta maravillosa puerta Que acabo de construir Iba a ser de Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Y Dos Cuatro Seis Así que lo pongo Uno Dos No me tira Tres Cuatro Cinco Seis Siete Uno Dos Tres Cuatro Cinco Y seis Y la puerta Se me abre Es muy fácil Muy sencillo Además funciona mucho mejor Que otros sistemas Que he estado viendo Porque la gente ha hecho Que funciona a través de pistones Y eso tiene un fallo Que cuando yo muevo O sea si yo muevo aquí Con cuidado La palanca Vale Le voy dando despacito Y llego a un punto En el que oigo el pistón Activarse Y digo Ah vale Este es el punto Me vengo al otro lado Lo coloco Y ya está O sea que es muy fácil Sacar la contraseña La manera que yo lo he hecho Sin pistones Es muy complejo O sea adivinar la contraseña Claro que la puedes adivinar Después de pegarte aquí Media hora Dándole vueltas A los marcos Puedes estar aquí Media hora Así 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 Y es que Ya os digo Es muy difícil De que la adivinéis 2, 3, 4, 5 A ver 1, 2, 3, 4, 5 Este era 6 Y este era 7 Y se nos abre nuestra puerta Y aquí tenéis Vuestra sala secreta Vuestra habitación Lo que queráis Es maravilloso Mirar como yo lo he implementado En esta casa Y si os ha gustado el tutorial Y si os ha gustado Como comento Si os ha gustado todo En general Por favor Dejarme un like Que me ayuda muchísimo A saber Si realmente os gusta Que os siga haciendo Estos tutoriales Suscribiros Si no lo estáis Apoyarme Favoritos Y nos vemos En el próximo tutorial Adiós